La actividad plenaria del Grupo Parlamentario de MEDICE ha logrado que el Pleno haya aprobado las dos propuestas de corte social que han presentado este lunes. Por una parte han contado con los votos del Gobierno para su propuesta para lograr una mayor difusión de los programas de garantía social para jóvenes. Los cifran en el 63,3% colocándonos con Melilla a la cabeza del desempleo juvenil en toda Europa, donde la media es del 14,6% y la media española es del 33%. Unos datos que evidentemente nos obligan a tomar, a adoptar, a estudiar cualquier medida que pretenda solucionar este gravísimo problema. Desde las administraciones públicas consideramos que hay que tomar todas las acciones que nos sean posibles para luchar contra esta lacra del desempleo y muy especialmente entre la gente joven. Además, la portavoz de MEDICE ha recomendado que esta labor de comunicación se realice a través de las entidades con las que los jóvenes tienen mayor contacto, como asociaciones y clubes deportivos. Dado que nuestro desempleo juvenil es de los mayores de toda Europa, que creemos que la garantía juvenil es una buena herramienta para combatirlo, es por lo que queremos proponer que estas medidas que los expertos consideran que puedan mejorarlas se pongan en marcha en nuestra ciudad y por ello solicitamos a este pleno que se apruebe el estudio de implantar medidas que informen y asesoren a los jóvenes sobre la garantía juvenil a través de sus asociaciones, a través de centros de formación o de entidades deportivas o culturales para hacerles llegar el contenido de la misma. La formación localista también ha presentado una propuesta para que los itinerarios formativos que se ofertan a los beneficiarios del IMIS se amplíen incluyendo iniciativas que mejoren su capacidad de acceso al mercado laboral. Actualmente es cierto que el único programa que se venía realizando de intervención social era una contraprestación de un programa de alfabetización, eso sí, de varios niveles, con el objeto de formar a los usuarios lo más básico del aprendizaje en relación a la lectoescritura. Además se llevaban a cabo también otra serie de actividades lúdico-culturales con los participantes, con la finalidad también de que se vayan adquiriendo conocimientos de la realidad cultural y social de la ciudad. Sin embargo, efectivamente nos parecía, y a mí personalmente, que es quien he dado las instrucciones, me parecía que la oferta formativa era totalmente escasa. La propuesta también ha logrado su aprobación al revelar la titular de Asuntos Sociales, Adela Nieto, que a indicación suya se creó un grupo de trabajo a este mismo efecto. Al considerar que la formación que ofrecía era escasa y que en el plazo de 15 días comenzarán diversos talleres. Además el gobierno ha tendido la mano a MEDIC y al resto de la oposición para que complementen la oferta educativa con sus propuestas.